¡Hola a todos! Yo soy AgustinSR y en este vídeo aprenderás cómo cambiar tu ID Online de PlayStation 4. Pero primero, ¿qué es el ID Online? El ID Online es tu nombre de jugador. Un ejemplo, cuando matas a alguien en Fortnite, sale tu nombre de jugador. Has eliminado a tal persona o te ha matado tal persona. Imagínate que yo me llamo Juan Pedro y me pongo de nombre de jugador Juan Pedro, pues ese es mi ID Online. Entonces, cuando yo mate a alguien en Fortnite, va a salir Te ha matado Juan Pedro. Eso es el nombre del jugador. Y PlayStation nos ha dado la opción de cambiarlo. Así que en este vídeo aprenderás cómo cambiarlo detalladamente. Así que quiero decirte que si no entiendes a alguna parte, repitas el vídeo. O sea, que retrases el vídeo otra vez y escuches con atención para que no tengas ningún tipo de problema. Así que bueno, dicho esto, creo que ya podemos comenzar. Les mostraré paso por paso lo que tienen que hacer para poder cambiar su ID Online de PlayStation 4 sin ningún problema. Así que dicho esto, vamos a comenzar. Bueno, como les dije, les voy a mostrar paso por paso. Si no entienden en alguna parte, retrocedan el vídeo o pausenlo y lean lo que les pongo en la pantalla. Ahora, sin nada más que decir, bueno, vamos a empezar con este breve tutorial de cómo cambiar nuestro ID Online, que no es nada del otro mundo. Lo primero, tendremos que abrir nuestro menú de PlayStation e ir a la opción de perfil, ¿no? Nos vamos al perfil. Y de aquí, cuando le piquemos al perfil, nos saldrán las siguientes opciones. Le damos a picar a los tres puntitos y en los tres puntitos le damos a editar perfil. Se nos abrirá el siguiente menú y tenemos que darle a donde dice ID Online. Cambia tu ID Online. Le damos a esa opción y nos va a salir lo siguiente. ¿Y qué dice esto? Información importante, no todos los juegos y las aplicaciones para la PlayStation 4 son compatibles con el cambio de ID Online. Ok, aquí básicamente nos muestra los problemas que podemos llegar a tener si cambiamos nuestro ID Online. Y en este video les voy a explicar para que ustedes no tengan ningún tipo de problema. Muy bien, ¿qué es lo que dice esto Agustín? Pues básicamente, muchachos, nos está diciendo que hay diversos problemas con el cambio de ID Online. Para que ustedes se imaginen algo, el ID Online es el nombre con el que se guardan todos tus datos. Es un nombre. O sea, imagínate que yo en la vida real me llamo Agustín, ¿no? Y el día de mañana me cambio de nombre y me pongo Juan. Pues los papeles de mi auto, los papeles de mi casa, todo tiene de nombre Agustín. Y yo me cambié de nombre a Juan y voy a tener que hacer todo un proceso para que me den mis pertenencias y no crean que me las estoy robando. Porque como les digo, es un ejemplo bastante bueno. Yo me llamo Agustín, compré un auto, compré una casa. El día de mañana me cambio de nombre a Juan y mi auto y mi casa tengo que hacer un montón de papeles para que me den mi auto y mi casa que son legalmente. Pues lo mismo pasa en esta situación, muchachos. Todos nuestros datos, todas nuestras cosas, todos nuestros DLCs que alguna vez habremos comprado con la tarjeta de crédito, están guardados bajo el nombre de tu primer ID Online. Y ahora vas a tener que hacer todo un proceso para que pasen a tu nuevo ID Online. Pero no te preocupes que acá está Tío Agustín para que no te preocupes y entiendas a la perfección. Ok, primero lo primero. Estoy seguro que muchos de ustedes van a querer cambiar su ID Online por Fortnite. Primero quiero decirles, porque mucha gente me va a decir esto en los comentarios, Agustín, ¿me van a quitar mis skins por cambiarme mi ID Online? No, no te van a quitar ni tus skins, ni tus pavos, ni tu pase de batalla. A Fortnite no lo toca para nada el cambio de ID Online. Pero sí hay otros juegos que pueden borrarse algunos datos, pero tranquilos que con Fortnite no pasará nada, absolutamente nada. A continuación les voy a dejar esto en la pantalla. Pausen el video y leanlo completo para que estén seguros que quieren cambiar su ID. Ok, acá salen todos los problemas que puedes tener y, bueno, pues también nos muestra todo lo que va a ingerir cambiar nuestro ID Online. Y bueno, como les digo, pausen este video y leanse bien esto. Y si están seguros de cambiar su ID Online, pues vamos a continuar con el tutorial, ¿no? Como les digo, esto no afecta en Fortnite, ¿ok? Y bueno, pues también resulta que hay algunos juegos en los que sí puedes tener tu nuevo nombre y hay otros juegos en los que no puedes tener tu nuevo nombre y hay otros juegos en los que ni siquiera lo permiten. Así que, bueno, también pausen esta parte del video y leanse muy bien esto. Si no lo pueden leer en el video, en la descripción van a tener estos links a estas páginas para que estén completamente seguros si quieren cambiar su ID Online o no. Porque como les digo, no quiero que ninguno de ustedes tenga ningún problema, pero como también les digo, esto no afecta para nada a Fortnite. Tienes tus pases de batalla, tienes tus skins, tienes tus pavos, no te va a pasar absolutamente nada en Fortnite. Ahora sí, vamos a continuar con el tutorial. Una vez hayas aceptado todo y hayas dicho, pues sí, no tengo ningún problema, he leído todo y estoy completamente seguro que quiero cambiar mi ID Online. Y bueno, vas a escribir aquí tu nuevo ID, como te quieres llamar a partir de ahora en los juegos. El primer cambio es gratis y después si quieres cambiarlo te va a costar 10 dólares. Pero el primer cambio es gratis. Y bueno, aquí nos muestra dos opciones que una es bastante buena. Como muchos sabremos, nuestros amigos nos conocen con un nombre. Y bueno, si nos cambiamos de nombre van a decir, ¿Tú quién eres? Porque yo no encuentro a mi amigo, ¿eh? Y no está en ninguna parte y estás tú. Hay dos opciones para que tus amigos te puedan identificar y otra para que ya no. Y bueno, pues entonces, cambiar mi ID Online, ¿es seguro? ¿Es completamente seguro? ¿Voy a tener problemas? Bueno, primero quiero aclararles una cosa. El cambio de ID es totalmente gratis, no te cobran ni un centavo. Ojo, el primer cambio, si tú después quieres cambiarlo dos o tres veces, ahí sí te va a costar 10 dólares por cada cambio. Bueno, al menos en mi país es así. Y después, muchachos, como les dije, quiero que se lean muy bien los artículos que les puse en pantalla y como pueden ver, aquí tengo mi nuevo ID de Fortnite y no me ha pasado nada. Tengo mis skins, tengo todo. Así que como les digo, en Fortnite esto no afecta para nada. Pero sí que hay otros juegos en los que puede generar algunos cambios. Por eso les digo que se lean muy bien estos artículos y como ya se los dije, en la descripción estarán para que estén completamente seguros que quieren cambiar su ID Online. Y ya, muchachos, esto sería todo por este video. No olviden suscribirse si son nuevos en este canal y activar la campanita para no perderse más videos. En este video hacemos todo tipo de videos de Fortnite, así que si quieres estar enterado de todo lo que pasa en Fortnite y tener más videos así explicando cosas, pues ya sabes, suscríbete y deja un buen like. Y por supuesto, si te sirvió este tutorial, compártelo con tus amigos, así también saben cómo cambiar su ID Online. Y también saben que es completamente seguro. Sin nada más que decir, asegúrate de haber leído muy bien los artículos para no equivocarte. Y bueno, nos vemos. Hasta la próxima, muchachos. Adiós.